ejercicios de respiración beneficios conectar con la propia respiración predisponer al cuerpo a estar más receptivo activo y creativo aflojar las piernas inspira aflojando la rodilla levantándolas ligeramente del suelo y exhala dejándolas caer alterna pierna derecha e izquierda inspira desplazando la rodilla por un lateral y exhala dejando caer la pierna deslizando la parte externa del pie como si dieras una patada alterna pierna derecha e izquierda inspira y recoge las dos rodillas por los laterales y apoya los pies en el suelo exhala dejando caer las dos piernas deslizando los dos pies activamos el centro del cuerpo con los pies apoyados al piso y las rodillas recogidas pone las manos en el centro vital ubicado a tres centímetros por debajo del ombligo inspira por la nariz hinchando el bajo vientre como si fuera un globo y deshincha exhalando por la boca con el sonido dirigiendo el aire a las lumbares que están estiradas en el suelo repite tres veces suba la pelvis con la fuerza de los glúteos mientras vas exhalando y finaliza apoyándote sobre los hombros respira y baja vértebra por vértebra hasta quedar de nuevo tumbados en el suelo repite tres veces sacudimos brazos y piernas con los brazos en cruz sacude las piernas mientras emites la vocal a deja que el aire salga desde el centro vital por la boca expulsando todo el aire deja caer las dos piernas a la vez recoge las piernas subiéndolas por el lateral sacude los brazos exhalando y expulsando todo el aire con la vocal a y deja caer los brazos y piernas haciendo que todo el cuerpo vibre expulsando la energía hacia afuera y liberando todas las tensiones mientras emitimos la vocal a deja caer a la vez brazos y piernas al suelo expulsar el aire ayuda a relajarse para después estar más activos